Vamos a destruir brujería con agua y aceite, sí, que no te separes de tu pareja. Vamos a crear un hechizo para acabar con esas amantes o esas personas metiches en tu relación. Bienvenidos emperadores y emperatrices, muchas gracias por estar aquí en este canal. Y bien, tengo cómo destruir brujerías que hacen que te separes de tu pareja, sí, eliminar separaciones. Esto es realmente para las personas que están pasando por situaciones en donde hay una brujería o donde hay un mal impuesto o hay una persona metiche que se está metiendo a tu relación. No va a funcionar por si tú eres la amante, por si tú eres la persona que está perjudicando, así que cuidado. Tengo diversos videos para destruir brujerías, tengo suficientes. Y de hecho hice un video especial en donde puse los mejores 17 videos para destruir brujerías. Son ingredientes que vas a conseguir y para ello tengo aquí lo que son dos frascos. He colocado un frasco más grande, uno más chico para que podamos entender. Tenemos lo que es aceite, aceite de lo que sea. Es más, aceite hasta comestible, aceite de comida puedes utilizar. Necesitamos dos fotografías, sí, tú y tu pareja. Si no me consigues fotografía porque dice, emperador, nunca nos sacamos fotos, pues vas a tener que colocar el nombre tuyo arriba y el nombre de él abajo. Requerimos lo que es de azúcar, azúcar, así tan sencillo. Y requerimos de lo que es de agua, así tan sencillo. Esos hechizos así tan sencillos son. Paso número uno y para ello vamos a tener que prender el velón de protección o el velón del poder que lo acabo de subir. ¿Por qué siempre hay que colocar una vela puesta? Pues esa es nuestra protección, así de sencillo. Es nuestro poder para efectuar este hechizo. Siguiente paso, vamos a abrir el frasco y vamos a colocar lo que es esta fotografía. Al momento de colocar esta fotografía, vamos a decir estas palabras. Si estamos maldecidos o embrujados, lo deshago con este hechizo. Entonces, así vas a colocar así a ti y a tu pareja o el nombre que tú quieras colocar. Vamos a agregar lo que es el agua. El agua hasta la mitad, hasta ahí está bien. Y vamos a agregar lo que es el aceite. Esto parece como si fuera una separación, es como si tú le hicieras. Aquí va a cambiar nuestra intención y aquí es el volteo. Entonces, vamos a decir esto. Así como el aceite y el agua, separo todo trabajo y hechizo creado por brujería y toda intención por envidia e ignorancia. Así manteniendo nuestro romance en equilibrio. Hacemos esto. Vean, la separación del aceite con el agua. Tapamos y cuando tapamos, vamos a darle un volteo. Que la separación se corte. Que yo y dices el nombre de tu ser amado o amada. Que nada nos pueda separar. Que ningún hechizo que se elimine. Que así sea. Esto lo vas a mantener así por mucho tiempo. Sí, por mucho tiempo. De hecho, ponle una bolsa negra para que no se chorre. Y lo dejas en algún lugar oculto, misterioso. En unos años, ya que tu relación esté bien, pues bueno, ya lo tiras, no pasa nada, se rompe, no lo saques. Simplemente tíralo a basura o aviéntalo lejos a un lugar. Y listo. Así quedó. Ahora vámonos con la otra parte que pues es ya más dulce. Ya estamos hablando de que al instante vamos a hacer esto. Colocamos su fotografía de nuevo. La metemos así. ¿Ok? Y vamos a decir las palabras dulces, diferentes, que será. Nosotros somos amor. Somos armonía. Nada nos separa. Somos la conexión. Somos un gran equipo. Y bueno, ahí te puedo decir que puedes decir tus palabras que tú quieras. Si tú le dices nene, princesa, mi reina, lo que sea. Lo vas a decir. Y vas a agregar toda la azúcar. Ay, ya me pasé de azúcar. Pero no importa. Hasta la mitad de azúcar con eso es suficiente. Y vamos a agregar el agua. Con esta agua yo endulzo nuestra relación. Hasta ahí. Taparás. Y este, de todo lo contrario, me lo puedes ya sea velar, colócalo al lado del velón de protección o el velón de el poder. Y si no lo tienes así, pues coloca solamente una vela de color blanca, rosa, morada, para que proteja su relación y sobre todo, pues aumente su amor. Esto como tal, pues es un endulzamiento básico, pero efectivo. Créanme, azúcar, agua, puff, una maravilla. Y esto me lo envuelves con un paño de color rosa o blanco. Y me lo guardas también, ¿ok? Pero esto tiene que estar arriba, en un lugar alto. Esto sí puede estar casi en el suelo o en algún lugar en donde esté casi abajo del piso. Este arriba, este abajo. Y ya tenemos así tan sencillo el hechizo efectivo para romper la separación, para que no te separes de tu pareja. Ojo, esto también ayuda no solamente para un embrujo que les hayan hecho. Ojo, ayuda por si hay alguien que se está metiendo en la relación y no existe nada de brujería. Simplemente alguien se está metiendo. Haces esto para que tu pareja, de cierta forma, se separe de esa persona. Ahí nada más échale coco para que coloques el conjuro, el decreto, la afirmación que se separe de tal persona. Y tú, endulzar. Recuerden, eso es para aquellas relaciones que, pues, van bien y de repente alguien se metió. Funciona. Pero si tú quieres hacerlo porque alguien está bien y quieres meterte, quieres intentarlo, no te va a funcionar. Así que, por el poder del agua y el aceite, te deseo el éxito total.